¿Dónde la compraste? En Plaza Río. Pero en Plaza Río no hay signo ahora. ¿De qué color es la bolsa? La bolsa es color negra. Es cremita. ¿Qué? O sea, ¿tú piensas que es una ratera? No, yo no estoy diciendo nada. Pedro, te necesito ya. No debas ir a ningún lado. Es que me está diciendo... No, es que no es tu bolsa. Me está diciendo que... ¿Qué es tu problema si entrégale la bolsa? Es negra y esa. Solo entrégale la bolsa y ya. Es que viene, eh, ya viene. No, déjame la bolsa. ¿Por qué tanto? ¿Por qué tanto? ¿Por qué estás jajando tanto? Estamos lavando. No, no me está empujando. Yo no la estoy robando. No, ni siquiera la conocen. Esta bolsa es mía. Parte de la **** mentirosa. Ya, ya, ya. Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Lupita Anaya y hace unos días hice una publicación en Facebook donde fingí haber encontrado una bolsa St. Lawrence con un valor de más de 55 mil pesos. La verdad es que recibí muchos mensajes diciendo que esta bolsa era suya cuando es completamente mía, así que el día de hoy la asisté. Vamos a ver qué es lo que pasa. Ok, amigos, ya me dijo que ya viene, que llegan cinco minutos, así que corre y escóndete. Ok, no la veo. Oye, me dejara plantada. Ya pasaron diez minutos. ¿Ya viene? Así es ella, así es ella, escóndete. Hola, mucho gusto. ¿Cómo estás? Ay, hola, mucho gusto. Oye, ya venía por la bolsa. Ay, no. Ya me tengo que ir. Mira. Qué bueno que la encontraste. Sí, de hecho la... Muy preocupada. La busqué por todos lados. Ajá. Y a veces esas pedas, que andas bien peda, pierdes las cosas y me fui de compras. Ajá. Y me fui de peda y andaba bien loca. Pero era... Fueron como las tres, cuatro de la tarde cuando yo me di cuenta que extravié una de mis bolsas, porque iba cargada. Tres, cuatro. Y... Es que yo la encontré más o menos como a las diez de la mañana. A las seis de la mañana. No, diez de la mañana. Diez de la mañana. Sí. O sea, en Plaza Río, ¿no? Sí, es en Plaza Río. Sí, a las diez de la mañana. ¿O dónde la dejaste? ¿Te acuerdas más o menos? La verdad, no. Es que yo las enco... O sea, las enco... Lo queo muchísimo y cuando voy de compras, voy a escoger todo lo que se me antoja y vámonos. Pero... ¿Dónde la compraste? En Plaza Río. ¿En Plaza Río? Sí, en Plaza Río. Pero en Plaza Río no hay sale en la hora. Claro. ¿Qué es? En Sears. ¿Cómo? En Sears la tienen. ¿No? Claro, no hay nada. Ahí es donde yo compro todas mis cosas de marca. O sea, sí hay perfumes, pero yo no he visto que vendan bolsas porque como son de diseñador. Pues ahí es donde yo compro, pero bueno, ya me tengo que ir. Ah, no. Mira, te estoy haciendo preguntas porque, o sea, me recibí muchos mensajes de personas diciéndome, ah, es mi bolsa, es mi bolsa, pero yo vi que tú insistías bastante, entonces por eso quise citarte. Sí, porque... Pero nada más es por prevenir, ¿eh? Por cualquier cosa. Claro, lo entiendo. Yo compré la bolsa, pero lo que pasa es que en mis compras de diarios, bien peda, y la... Pero en Sears. En Sears. Bueno, nada más para verificar este... ¿De qué color es la bolsa? La bolsa es color negra. ¿Cómo? Es negra con plateada. ¿Negra con plateada? Sí. Es que... A ver... Mira, la verdad es que la abrí para ver qué era, pero pues no es negra. ¿Cómo que no es negra? No, o sea, es cremita. ¿Qué? ¿Me la cambiaron? ¿Cómo? Cuando yo fui a Plaza Río, yo pagué por una bolsa negra con plata, y como resultó que ahora este color es la misma bolsa. Pero la revisa, la tuviste que haber revisado, ¿no? Claro, y tengo el recibo. Sí, pero el recibo está acá. Qué loco, ¿no? ¿Cuánto te costó la bolsa? Es que... Bueno, perdón, eh, pero es que aquí sale cuánto cuesta. La bolsa vale casi 40 mil pesos. Es que aquí dice que es 55 mil pesos. Entonces no es tu bolsa. ¿Qué es lo que es mi bolsa? No, porque me estás diciendo que te costó 40. Sí, eso fue lo que yo pagué, y también tengo fotos del recibo. A ver, ¿me las puedes enseñar? Claro. A ver... Solamente es por prevenir, eh, porque yo he visto que la verdad estas bolsas sí son bastante caras, y pues muchísimas, hasta un señor me dijo que era suyo, que era suya, que la bolsa se la había comprado a su novia, entonces, pues nada más es por eso, ¿sabes cómo? Espera. Oye, ¿pero ese recibo dice Rose? No, yo no cumplo cosas en... Pero aquí dice Rose... No hay Rose en Plaza Río. Por eso, pero el recibo este que me están enseñando es Rose. Pero bueno, sí es mi bolsa y ya me tengo que ir. No, es que... ¿me puedes decir cómo es por dentro? Pues la abres, tiene el cierrecito. Bueno, yo sé que es mi bolsa porque yo la apague y yo la extravié, y yo la he estado buscando por todos lados hasta que vi que tú publicaste, así que ella encontró mi bolsa. ¿Y tiene algo adentro? ¿La revisaste por dentro? No, yo solamente agarro mis cosas y a la bolsa. Es que, entonces yo creo que no es tu bolsa, es que tú me estás diciendo algo completamente diferente. O sea, realmente las características... Sí, pero me estás diciendo que es negra y esto es cremita con dorado. Pero no la quieres entregar. No, no es eso, pero es que realmente no... O sea, ¿cómo sé que es tuya? Porque, o sea, ni siquiera me estás diciendo que... Yo sé que es mía y ya me tengo que ir. Oye, pero es que no es negra, no es negra. Y me estás diciendo que te costó 40 mil y que la compraste en Circe y allí no hay. Pero esa es la bolsa que yo extravié, es la caja. ¿Y cómo sabes que es esta? Porque yo extravié la misma caja. Es que sabes que yo creo que no es tu bolsa, ¿sabes cómo? Creo que sí es mi bolsa. No, no es tu bolsa. Mira, dices que el recibo está aquí. Ajá. Es que el recibo no está, solamente está esta hoja de papel. Chécate. No puede ser. ¿Pero cómo? Mira, revisa. O sea, igual si te equivocaste, dime y mejor así la dejamos, ¿sabes cómo? O sea, ¿tú piensas que yo soy una ratera? No, yo no te estoy diciendo nada. ¿Cómo que no? No, no, pero es que no me estás diciendo que es tu bolsa, ¿sabes cómo? Sí, es mi bolsa, niña fresa. Ya te di muchas cosas. ¿Por qué niña fresa? O sea, porque me estás hablando niña fresa y me estás tratando a mi ratera. No, 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 pero obviamente yo sé lo que se siente que pierdas algo y que nadie te lo dé. Entonces, yo obviamente te lo quiero dar a la persona que realmente... Y tú me recuperes. Y yo fui la persona que lo perdí. Pero... Y te mostré pruebas y te mandé las pruebas. ¿Cuál? O sea... No es que me quieres creer. Entonces, mira, esto es lo que voy a hacer. Lo voy a llamar a alguien porque yo no voy a lidiar con esto, ¿va? Porque te dije buena onda, voy a pasar mi bolsa y es mi bolsa y yo sé que es mi bolsa. No, pues es que no es tu bolsa porque no es negra. Mejor yo creo que aquí la vamos a dejar, ¿no? ¿A quién le estás llamando? No, creo que no. ¿A dónde vas? ¿A quién le estás llamando? ¿A quién le estás llamando? Pedro, ¿quién es? Te necesito ya. ¿Eh? Ahorita ya. No, yo creo que así la vamos a... No te vas a ir a ningún lado. No te vas a ir a ningún lado. No te vas a ir a ningún lado. Es que me está diciendo... Es que no es tu bolsa. Me está diciendo que... No, no se metas el problema si entrégale la bolsa. Pero es que no es su bolsa, señor. Es su bolsa, no es... Señor, me está diciendo que es negra y es... Solo entrégale la bolsa y ya. Es que no es tu bolsa. No es tu bolsa. Claro que no es mi bolsa. Entrégasela. Entrégasela si no te quieres meter. Mire, ya viene. Eh viejo, ¿la sueltas o qué? No, dame la bolsa. ¿Por qué tanto? ¿Por qué la estás llamando tanto? ¿Por qué la estás llamando tanto? ¿La conoces o qué? Vale, es su bolsa. No es su bolsa. No es su bolsa. Estamos grabando, eh. Estamos grabando. Estamos grabando. No me está empujando. Si es su bolsa, entonces ¿por qué? Estamos grabando, señor. Estamos empujando. No, estamos grabando. Ahí están las cámaras. Igual todo lo que es. ¿Estás seguro que es su bolsa? ¿Estás seguro que es su bolsa? Dígame. ¿Quién eres? ¿Quién soy? ¿Quién sea? No tiene por qué estarla jalando. No tiene por qué estarla jalando. No, no, no. Ve, ve para acá. Ya te tengo ubicado. Te voy a ubicar pronto. Claro que sí. ¿Qué está diciendo usted? ¿Cómo que ya me tiene ubicado? Ni siquiera me conoce. Yo no la estoy robando. Yo ni siquiera la conoce. Esta bolsa es mía. Estaba probando la honestidad. No está robando nada. Pero aquí te voy a ubicar. ¿De qué está? ¿De qué está hablando? Usted no la va a estar jalando. Ni siquiera la conoce. Pero vámonos. ¿Qué? Pero esta bolsa ni siquiera es de ella. Claro que es mi bolso. Es mía, fíjate. Parte de la **** mentirosa. Ya, ya, ya. Ey, estamos grabando. Estamos grabando. Agármelo. Vente ya. ¿Estás bien? Ay, no, machete. Oye. Te lo dejo una vez y te lo vuelvo a repetir. Conmigo vas a estar bien. No te va a pasar. Amor, es que ¿por qué se puso así? Bueno, no sé. Es que también quería la bolsa. Sí, pues. Pero, o sea, sabemos que está caro. Pero vean lo que hacen por una bolsa. O sea, es lo que yo me quedo como de qué onda. ¿Sí viste? Sí, pues, sí. Nunca habíamos llegado a este coche. Lo que se llamaba. No manches, me peseo. ¿Viste cómo me peseo? Ay, no, hombre. Ya, ya. Ya, ya. Vámonos, vámonos.